¡Susupita! Hola amigos, ¿qué tal? Y hoy domingo despedimos los carnavales Y hoy arrancamos pues con el carnaval Urubambino Vamos a ver cómo la gente se vacila Pero por el momento no veo a nadie Por las pulas están los muscadores Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo están? Recién están empezando a bailar Sí, recién, recién Fui en full diversión ¿Pero qué hora van a bailar? Ya falta una horita más ¿Por gusto están tocando los muscadores? Sí, no, no, por gusto Para incentivar a las personas No, 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 calla Elena Ey, ey, ¿cómo se baila, cómo se baila? Ey, ey, ey Eso, ey, ey, ey Sangre, charapa ¿Y hasta qué hora promete la fiesta? Hasta las 10 de la noche Oye, ¿y cuánto? Oye, va a caer mi encima ¿Qué va a pasar? En antes se cayó la bumbia Sí, vino un camión y lo tumbó Pero le faltan las pilas a esta bumbia Vamos a bailar Estoy con la morena de oro Hay 200 soles en efectivo Está envuelta en un calzón Bien, con mis tres amigas Nos vamos directo a otra bumbia Siguiendo el recorrido Pues nos vamos por todas partes ¿Y dónde venimos acá? A la 2 de mayo ¿Qué tal? ¿Cuántos premios hay en la bumbia? 500 soles 500 soles Mira, ya está sentada la señora ¡Ve a darse, señora! ¡Eh, eh! A partir de las 6 van ya Toda la venta cae llena Oye, ahorita esto va a caer Mira No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, este huombrillo me ha mirado Y me ha sacado a bailar Es que estás bien buena Pues soy su vida Ay, y cuando estábamos bailando Me empezaba a cinturiar Me empezaba a tocar Yo no podía aguantar Qué rico te cinturiaba Y siguiendo el recorrido Me encuentro en otra Umbisha Y todos vamos a pandillar ¿Qué tal carnaval hoy día, Reina? ¡Entexacular! ¡Como se debe! ¡Despedimos el carnaval hoy día! ¡Por favor! Las mochaquitas ¡Ay! ¡Las mochaquitas! Las mochaquitas De los de mayo Cuéntame ¿Cuánto está valorizado Esta Umbisha? 400 soles ¡Me muero! Ay, este huombrillo Me ha mirado Y me ha sacado a bailar Es que estás bien buena Pues soy su vida Ay, y cuando estábamos bailando Me empezaba a cinturiar Me empezaba a tocar Yo no podía aguantar La verdad, chicos ¿A qué hora se va a tumbar esta Umbisha? A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Bueno, le invitamos a todas las personas Que nos quieren auspiciar Que vengan Estamos muy agradecidos Muy bien A seguir bailando Y acá me voy para otra Umbisha Muy bien, chicos Y recorriendo las calles de Pucalpa Me encuentro en otra Umbisha Chicos, ¿qué tal? Hola Vamos a pandillar ¿Cómo se llama el barrio? ¿Cómo se llama el barrio? Barrio Tierra Roja Tierra Roja Todos los años celebran la Umbisha A la invitación que vengan a todos los años Hacemos una invitación para todos los años Vengan acá a disfrutar en Tierra Roja ¿Hasta qué hora es la fiesta hoy día? A las 8 La gente va a bailar Eso ¿Cómo se vive el carnaval acá en Tierra Roja? Bacanazo Se toma la gente Despide los carnavales Qué linda fiesta Todos los barrios Se visten de gala Para celebrar su Umbisha Y de acá Nos vamos a otra Umbisha Y bien, amigos Nos encontramos En el barrio Cinco Esquinas Que no solamente Estamos celebrando La fiesta de carnaval Sino que hay una cumpleañera Vamos a bailar Como están pasando Hoy día Como celebra el carnaval A full Cinco esquinas Lo máximo Todos presentes Pueblo unido ¡Muy Él no! ¡Muy él no es todo salido! ¡Feliz cumpleaños de los carnavales! Continuando el recorrido de los carnavales Ya me encuentro en otro barrio pituco de Pucalpa ¡Uy, los curados! ¡Qué bravo! ¿Ustedes también están curadas o ustedes se hacen curar? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se cura? Así nada más ¡Tres duras por el barrio! ¡Y GIF! ¡Y GIF! ¡Y GIF! ¡Mamé todito! ¡Diablo, señorita! ¡Eso, seguimos danzando! Señora, me dices que tú eres la fundadora Los curados ¿Cómo los curas, señora? Bien curados Pero dame tu secreto por... Con agüita de calzón ¡Agüita de calzón! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Wow! ¿Y se rinen a tus pies? ¡Claro! ¡Yo paré diez! ¡Eso! ¡Eso! Y bien, amigos, nos encontramos ahora en Yarínacocha Donde que la gente también se vacila Y mira, mira con quién nos encontramos ¡Buena Carlos Sarria! El barrio La Molina El barrio La Molina Los shimakos se aprovechan pichanguita les harán Los shimakos se aprovechan pichanguita les harán ¿Cuánto más o menos está equivalente el precio de tu bumbi? Ahí está 250 soles La gente venga a pese a disfrutar lo que tenemos ahí las cosas arriba de la bumbi Que viva La Molina Que viva más música Chao 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 Los shimakos se aprovechan pichanguita les harán Muy bien amigos ya estamos andando por todas las calles de Pucalpa Y me encuentro en un barrio que tiene tres húmbichas Estamos en el Girón Arequipa Esa es la primera húmbicha que está allá Y por allá también hay dos Así que vamos por donde me voy Derecha o izquierda A ver vamos por acá Vamos a ver cómo nos trata esta húmbicha Vamos a ver Buenas Carlos Arria Arequipa Pucalpa Tercera cuadra Todos los años Ahí está Con la familia Y esa es la demostración de hoy El barrio que tiene más zumbis en todo Pucalpa Claro Eso 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 Vamos a bailar Oye mira cuántas zumbis No me muero Este barrio es un barrio pituco Y siguiendo el recorrido Nos encontramos en otro barrio Vamos a ver Qué tal se vacila acá la gente Con pura agua mineral Te bañamos acá Hija ven por acá Recién Es que así se tiene que jugar Pues limpiamente ¿No? ¿Qué barrio es esto? ¿Qué barrio es esto? Pachitea Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver Yo quiero verte ahora vacilar Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver El carimbo del mono Que hice para cantar Qué desierto Que hay un motelo Con mil soles en su barriga Sí Es cierto Pochito O sea Ay 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 Y el mismo barrio Pachitea La gente se vacila Mira Y hay un bicho Hay un bicho también para niños Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver Yo quiero verte ahora vacilar Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver El carimbo del mono Que hice para cantar Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver Yo quiero verte ahora vacilar Yo quiero ver a la muchacha Yo quiero ver El carimbo del mono Que hice para cantar Yo quiero ver a la muchacha Quiero verte ahora vacilar Yo quiero ver a la muchacha Quiero ver El carimbo del mono Que hice para cantar Sí Todos los años Todos los años Celebramos el carnaval Aquí en Pachitea Ajá Sí Todos los años Cuéntame ¿Cuántas inversiones En las zumbillas? No sé Se siente por ahí Quiero ver a la muchacha 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 Gracias por ver el video.